Muy pero muy buenas noches para todos los seguidores del canal JLFS, el canal que visibiliza a los héroes como tú. Y en esta noche especial de este viernes deportivo tenemos al profesor Fausto Alarcón Kiwa. Profesor, muy buenas noches, reciba de parte de este su servidor José Luis Fierro un fuerte abrazo. Y de todos los seguidores del canal JLFS. Profesor, cuéntanos, ¿quién es el profesor Fausto? José Luis, buenas noches. Primero pues saludarlo a usted y a tu audiencia. Y gracias a ir por el contacto. Pues Fausto Alarcón es un entrenador de fútbol. Actualmente soy el director técnico de la dirección Santander y Martín. Este es mi tercer año en el proceso con la dirección. Trabajando fuertemente ya en el proceso de selección para lo que se viene en el 2019. Siendo remembranza a un discípulo de Sócrates que es Platón. Recordando aquella frase que manifiesta que solo sé que nada sé. Haciendo referencia al ser humano, a su ignorancia y a la capacidad de superarla a través de la educación y de la academia. Nos podría contar, porque tenemos entendido que usted tiene un gran currículum académico. ¿Cómo es ese currículum? Bien, pues he tenido la oportunidad de hacer algunos estudios acá en Colombia y en el exterior. Inicialmente soy profesional en Cultura Física de la Universidad de Santo Tomás. Tengo una especialización ahí con la Universidad de Santo Tomás en la Administración Deportiva. Y estuve en la Universidad de Baja California de México haciendo una maestría en Educación Física y Deportes. También, pues, tuve la posibilidad de estar en Argentina, en la Universidad de Grano, con el River Plate. Haciendo otros cursos de entrenamiento en el fútbol. Y también tuvimos la oportunidad de estar en Cuba en el entrenamiento deportivo en la Universidad de Ciego Ávila. Haciendo algunos cursos y actualizando en las metodologías del fútbol aquí a nivel nacional, ¿no? Excelente, profesor. Vemos que en nuestra investigación no nos hemos equivocado en todo aquello que nos han manifestado de parte suya en cuanto al académico y en cuanto al profesionalismo con que usted maneja todo su proceso. Entendemos que una persona con este currículum, pues, es bastante apetecible en cualquier equipo. Háblenos ya en la parte de clubes, ¿cuál ha sido su proceso? Eh, posteriormente, pues, estoy reivindiculado, así, con los, inicialmente, con los clubes de Bucaramanga, en los torneos de primera y la liga santandereana de fútbol. Eh, obteniendo, pues, en algunos instantes las fases finales y las finales siendo campeones de estos torneos y los escogonales de Florida Black, que son muy chichos acá, aledaños a Bucaramanga. Eh, hace dos años, con la selección Santander, jugamos la fase final. En la final, en la final, Soliman nos sacó el final y el año pasado también íbamos a la fase final. Nosotros vimos en la última, en la última fase con, contra, con la meta y, pues, hemos hecho dos años continuos de, de buen proceso, ¿no? Esperemos este año, estamos trabajando para, para, para lograr el objetivo del fútbol santandereano, que llegar a la, a la final y ser campeones que él lo anhelaba desde hace rato, que ha sido activo para el fútbol de nuestra región, ¿no? Profesor, ahondando el tema de la parte académica, eh, una persona como usted, ampliamente recorrida en los conocimientos de la academia, eh, al momento de confrontar la situación real de nuestros entrenadores, eh, aquellos entrenadores que son empíricos, eh, tal vez ha encontrado choques de roles en cuanto a la metodología de trabajo y de conceptos pragmáticos. Sí, lamentablemente, creo que es algo que nos ha perjudicado, en cierta manera, los procesos en el fútbol, no solamente en el desarrollo, sino en el nacional. A veces, eh, a veces no, siempre es necesario tener esa capacitación, ese conocimiento para el trabajo con el ser humano, ¿no? Nosotros hacemos que la herramienta de trabajo de nosotros, los entrenadores, es el ser humano, tenemos que conocer el cuerpo, su desarrollo, su desarrollo, su desarrollo, el manejo fisiológico, eh, conocer la parte nutricional, conocer la célula para, eh, encima, nosotros necesitamos generar algún cambio en ella, tenemos que conocerla, queremos lograr que el jugador tenga una adaptación o una mejora en su parte fisiológica, ahí. Excelente, profesor. Bueno, existen muchas herramientas como la PNL, la programación neurolingüística, inteligencia emocional. Eh, ¿ha tenido la oportunidad de trabajar con alguna de ellas en estos procesos formativos? Sí, claro, la, 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 la planación neurolingüística es importante, sobre todo en los procesos de iniciación, ¿no? Eh, nosotros los entrenadores debemos conocer de toda esta parte de la inteligencia emocional y comportamiento de la persona, eh, para poder generar en ellos, eh, que es el fútbol actual, ¿no? Que trabajaba con metodologías más, eh, orientadas hacia, hacia la experiencia del juego. Entonces, es individualmente necesario conocer un poco de estos temas para poder generar algunos cambios y entender también el comportamiento de los jugadores y que ellos puedan entender las metodologías que ya aplicamos, ¿no? Una persona preparada como usted, frente a diversas metodologías de entrenamiento y, pues, las tesis que están muy de moda, como es la de Víctor Fra, de periodización táctica y el microciclo estructurado. ¿Cómo se identifica Fausto Alarcón frente a estas dos tendencias? Eh, bueno, el microciclo estructurado, conozco algo de él, pero me he dedicado a, 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 a conocer y a estudiar mucho la parte de la aprendizaje que al profesor trae. Y creo que es una metodología que hoy por hoy está dando bastantes cambios en el fútbol, sobre todo en su entrenamiento. que para algunos entrenadores es algo que cambia totalmente lo tradicional pero que es una metodología de unos municipios muy específicos para lo que es el fútbol actual y para la necesidad de nuestros jugadores el fútbol ha cambiado, ha evolucionado y ya eso de sacar al jugador a la playa, a la montaña, al gimnasio hacerle bravos aislados de lo que es la realidad del juego pues ya ha cambiado mucho, entonces son metodologías que conllevan a un trabajo más integral más globalizado lo que es el fútbol actual Excelente profesor, nos identificamos, José Luis Fierro se identifica mucho con la experiencia de la contada y no es nueva, ¿verdad? Víctor Frave fabricó y realizó esta forma de entrenar no es de ahora, es una forma y una experiencia que viene más de tres décadas sino que simplemente en estos momentos está andándose mucho más con mucha más fuerza vivir esta tesis Profesor Fausto Alarcón, cuéntenos cómo está conformada su familia Sí, claro, yo tengo pues, tengo dos niñas, casualmente hoy mi hija mayor Sofía está de cumpleaños está cumpliendo hace añitos y mi hija menor, Antonella, tiene dos años cumplido en el mes de diciembre y mi esposa para la carenación, que son mis locos familiares por los que el día a día nos preparamos y trabajamos fuertemente para sacar adelante la familia, el hogar, ¿no? que eso no era el motor y el motivo de uno trabajar en el día a día, ¿no? Profesor, ya para terminar y agradecerle la experiencia de brindarle estos minutos al canal JLCS el canal que visibiliza a los héroes como tú y usted es uno de esos héroes seguimos una campaña en el canal de educar a nuestros entrenadores, a nuestros padres y a nuestros niños preguntarle en el fútbol de iniciación, ¿qué es más importante, ganar o formar? Bueno, primero, de verdad que es una admiración por ese trabajo que me acaba de comentar que hace como campaña, es importante y queremos realmente tener que lograr respetar o si algún caso tener conocidos claros, es importante trabajar por ahí creo que en el proceso de formación hay tres momentos importantes cuando se juega, cuando se compite, ¿no? formación, uno es, se gana los partidos, se empatan, dice uno por ahí, ¿no? y se aprende, es un profe desconocido creo que es el proceso, el momento para aprender, para generar las bases necesarias para la presidencia del día de mañana pero campanen y intereses propios a veces legisladores y a los secretarios de familia Costa Carlos siguen muy rápido hacia el fútbol, hacia el fútbol de competencias todo se hace con diferentes momentos, con diferentes espacios pero se tiene que cimentar muy bien las bases para que cuando se llegue a ese proceso de competición pueda soportarlo y pueda arreglar lo que necesita en ese momento, ¿no? Excelente, profesor, y en ese camino estamos orientados igual también estamos apoyando la campaña que el profesor Rafael Herrera Zambrano acá en Cartagena ejerce sobre la influencia de una comuna, de una parte de la comunidad y también tenemos entendido que usted tiene contacto con el profesor Rafael, ¿verdad? Sí, ya tenemos nuestros contactos, tenemos los intereses ahí de mirar a los jugadores también para darles la oportunidad, vamos a mirar la semana entrante que podamos hacer y yo creo que estaremos recibiendo dominios del club del profesor Rafael Profesor Fausto Alarcón, ha sido un placer inmenso para el canal JLCS el canal que visibiliza a los héroes como tú y a este su servidor José Luis Fierro muy agradecido, un fuerte abrazo para usted y toda su familia y esperamos que sigan lloviendo las bendiciones en el progreso formativo y de capacitación y de transmitir ese conocimiento muy agradecido, profesor, y despídase de toda la teleaudiencia Muchas gracias a ustedes por acercarme a todos, a su programa que estamos por acercarles, cual creo que el conocimiento es universal, ¿no? y es para compartirlo, entonces cualquier cosa siempre se hagan en contacto muy amables por este momento un abrazo para usted, para su ambiencia y pues que se hagan en contacto, ¿no?